¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¡Suscríbete! 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 Una madre hispana y su hijo fueron arrestados en la ciudad de Gainesville, en Georgia. Mi hijo tenía la cara y el rostro destrozado. Y la madre del detenido asegura que las autoridades se negaron a darle atención médica a su hijo. Y una madre hispana y su hijo fueron arrestados durante un altercado violento que ocurrió adentro de esta estación de servicio aquí en la ciudad de Gainesville, en Georgia. Todo se suscitó adentro del establecimiento cuando supuestamente uno de los arrestados persiguió a su novia hasta el baño durante una discusión doméstica. Varios testigos trataron de defenderla y comenzaron supuestamente a golpear al sujeto. Al final los empleados del negocio llamaron a la policía que llegó en cuestión de minutos y todo acabó muy mal. Yo lo único que sentí fue que me agarraron y me tiraron contra el suelo. Me amoretearon todas. Y mi hijo cuando se fue a correr que lo trajeron para atrás, mi hijo tenía la cara y el rostro destrozado, un brazo. A mí el policía me trató tan mal, tan mal que hasta me cacheteó, me amoreteó. Y cuando yo vi a mi hijo, yo me quise volver loca. Yo no resistí. Y un equipo de Mundo Hispánico llegó hasta la policía de esta localidad para investigar a fondo qué es lo que sucedió. Este sargento policial nos mostró los videos de lo sucedido esa noche. ¡Vamos a ver! 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 ¡E els dejeitos! ¡Gato los dejeitos! ¡Vengo los armas donde v��! ¡A allemandos en lis... ¡Fuera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera! ¡Pero! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There's only three of us on scene. y la madre del detenido asegura que las autoridades se negaron a darle atención médica a su hijo algo que es rechazado por la policía que asegura que fue él el que se resistió a ser atendido por los paramédicos en fact like i mentioned we're very fortunate that no officers were injured you know enough innocent people were injured during this you know mr reyes was acting violently toward his spouse toward his mother the individual who in which contacted you about the situation you know according to all witnesses and parties involved she was actually a victim of her own son you know and this is this is a family violence case you know he has been charged with domestic violence and you know that is something that we take very seriously you know we want to ensure that if someone is in an abusive relationship whether it be with you know one of their spouses or another member of their family you you know we have to protect everyone involved and in this situation you 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 you